AeroPuertos Argentina 2000, cumplimos con todos. Agradecer principalmente a todos los que participaron, entre ellos Ricardo Iorio, que es el rey del asado y es el rey. Es la parrilla que está cerca de mi casa, es el rey. Y así de esta manera amigos, llegamos al final de este capítulo de Banda Soporte, desde acá, desde la costa atlántica argentina, disfrutando de este verano 20-10 con un montón de bandas que han desfiliado en este programa. Cerramos con una de las fechas más importantes que tuvo este verano 2010. Una de las de mayor convocatoria, los cafres en la playa en vivo, gratis para muchísima gente y obviamente lo ves para el final de Banda Soporte, así que quedate ahí, nosotros nos volvemos a reencontrar la semana que viene. Con más verano en Vaso, chau. Y como se danILY realmente, no sonido, no sonido, no sonido por la noche. ¡Ahí más novia! ¡Ahí más novia! ¡Ahí más novia! Y me pregunto cómo puede ser que te haya encontrado así. Te llevo clavada en mí. Es un privilegio encontrarte, acariciándote. Es un privilegio conocerte, ver cómo tu ser se manifiesta. Es un privilegio conocerte, es un privilegio amarte. Es un privilegio conocerte. Si estás tomada, es lo que se ve. Si estás tomada, es lo que se ve. Si estás tomada, es lo que se ve.